Ya no nos toca a nosotros, vamos a ver si nos metemos la pata como ella. Ay, Joel, think positive. We're gonna do it okay. Ya, ya, ya. Vamos a cantarle una canción que mi hermano y yo escribimos. Es bilingüe como nosotros y expresa nuestros sentimientos. We're gonna sing a song my sister and I wrote. It's bilingual like that. I hope it expresses our feelings. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo he llegado? ¿A dónde estoy? ¿Where am I going? ¿Where am I from? I'd like to find out where I belong. I come from the land of the palm and the sun. The land of the conga, the rumba and rung. De playas azules y palmas reales. De puntos, guajiros y bañaverales. The way I think and the things I say. What made me be what I am today. Las cosas que pienso en el mundo en que estoy. ¿Cómo he llegado a ser quien soy? Amor de familia y días de sol. The love of my family, the warmth of the sun. Wherever I find them, that's where I belong. Amor de familia y días de sol. ¿Cómo he no plaza, no lugar, freehold. The love of my family, the warmth of the sun. Wherever I find them, that's where I belong. Amor de familia y días de sol. Aplausos. 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 Aplausos.